¿Cuáles son los máximos goleadores en la historia del Chelsea? Si no lo sabes, yo te lo cuento. El quinto máximo goleador en la historia del Chelsea es Kerry Dixon. El inglés logró anotar 112 goles en 285 partidos. Actualmente, a sus 62 años, está retirado desde el 1 de enero de 1998.